Porque la Garganta del Diablo postergan su apertura debido al aumento del caudal del río Iguazú por fuertes lluvias en Brasil. Las autoridades argentinas decidieron postergar la reapertura de la Garganta del Diablo y al momento no anunciaron en cuánto tiempo se va a normalizar la situación. Cabe destacar que la Garganta del Diablo estuvo cerrada más de nueve meses por los fuertes daños que se produjeron en octubre del 2023 cuando fuertes crecidas dañaron una gran parte de su estructura, por lo que debió procederse a cerrarlo. Los trabajos de reparación comenzaron en febrero de este año desde la Administración de Parques Nacionales e informaron que ya están listos para la reapertura. Aunque se debe esperar a ver cómo evoluciona la situación climática desde Brasil y que baje el caudal de Río Iguazú. Así que reiteramos, se posterga la apertura de la Garganta del Diablo. ¡Gracias!